Me llamo Hugo, soy el tercero de mis diez hermanos. Cuando era muy pequeñito y por la noche tenía miedo, se me quitaba al notar el calor de mamá. Siempre me lo he pasado muy bien con mis hermanos. Lo que más me gustaba era jugar al pilla-pilla. Era el más rápido de todos y siempre ganaba. Vivíamos en una casa pequeña, pero me daba igual. Estaba con mi familia y eso me hacía muy feliz. Siempre he querido ayudar a los demás. Me gustaría ser un héroe, pero no lo podré ser. Unos señores vinieron a por mí y a por mis hermanos. Quise ayudarles con todas mis fuerzas, pero no sirvió para nada. Nos separaron, me sentí solo por primera vez. Íbamos en un camión muy grande, pero éramos tantos que no podía respirar. Me caí al suelo y me pisaron. El que estaba a mi lado me ayudó a levantarme. No sé su nombre, pero se convirtió en mi primer amigo. Abrieron las puertas y quise correr tan rápido como en el pilla-pilla, pero esta vez no pude ganar. Mi amigo iba delante de mí y cuando vi lo que le hicieron, sentí tanto miedo que no me podía mover. Solo podía pensar en el calor de mamá. Yo fui al siguiente. 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 Gracias.